Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de querer te valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rampi Marco Y a veces te comeré, verás que rico es Hagámoslo como tú quieras Donde quieras nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú veste cubano como se pone Si no te imparte lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Y vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh México Oh, oh Oh, oh Como se pone, como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Como Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Por este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ataca Sergio Oh, oh Oh, oh De meterme adentro tengo mi motivo Vamos a tratarnos una y otra vez Con este momento yo también soñé Amén